Música Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima es una traición Nomás por quererte dejé yo a mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni al cielo ni nadie sea piada de mi Traigo penas en el alma Que no las va de licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios y así te empaque Con una traición igual Para cuando tan borrachas Tu sepas por quien llorar Que Dios que te pague Como me pagaste a mi Amorcito Hasta ahí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios y así te empaque Quiera Dios y así te empaque Con una traición igual Para cuando tan borrachas Tu sepas por quien llorar Ya estás teniendo la piel Sonido quehuerense Destrozando el aire Como me quería mañana Destrozando el aire En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu bolsonia Condulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor Quien fue el amor De la araña Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu bolsonia Condulzura Sonido Lleguerense Destrozando el aire Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Aunque vivas Ausente De mi Aunque el tiempo Transcurra Y se pase Más y más Más y más Yo me acuerdo De ti Y después El sepulcro Nos cubrará Yo ya de ese ahí Te amaré Porque dentro De mi alma Se he vivido Con amor Con ternura Y con fe Estás oyendo Chiquitita Y después Que el sepulcro Nos cubra Yo ya de ese ahí Te amaré Porque dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Y con fe Cuando tuve Te lo di Puse mi mundo En tus manos Fuiste todo Para mí Te amé Tanto Como es posible Que amé Un ser humano Tal vez por eso Estás aquí Y hoy regresas Preguntando Si te guardo Si te guardo Algún rencor O si es que A pesar de todo Te sigo Necesitando Que te quede Que te quede Que aunque fuera El amor No te extraño Ni un poquito Ya de ti Lo necesito Ahora muy tranquilo Estoy Que te quede Ni cariño Nada quede Entre tú Y yo No me hacen Faltar tus besos Ya por ti No estoy sintiendo Ni cariño Ni rencor Ay mi mamacita Y no sabes Lo que te perdiste Ingranta Que te quede Bien clarito No te extraño Ni un poquito Ya de ti Lo necesito Ahora muy tranquilo Estoy Que te quede Mi cariño Nada quede Entre tú Y yo No me hacen Faltar tus besos Ya por ti No estoy sintiendo Mi cariño Mi cariño Sonido Yagüense Yo no voy A olvidarme De ti Yo no puedo El amor Que una vez Yo te di Se ha quedado En mi ser Voy adentro De mi alma Y aunque pasen Y pasen Los años Más y más Yo te quiero Porque tú Me enseñaste A querer Como nunca Lo hicieron Que tristeza Que tristeza Me da De saber Que tú Si me olvidaste Cada vez Que te encuentro Por ahí Ya no eres Como antes ¿Dónde están Esos tiempos De ayer Cuando tú Me buscabas Con palabras Bonitas De amor Como me Enamorabas Hoy te vine A buscar Porque ya no Aguantabas Tenía ganas De ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine A buscar Porque tú Me dan Tojo De poderme Mirar De ser Que dan De la luz De tus ojos Y vaya Que se escucha Bonito El huracán Del pacífico Alfa 7 Y con esto Nos vamos Hasta tierra caliente Mi amigo Efraín Toledo Que arriba Mi chico Prima Hoy te vine A buscar Porque ya no Aguantabas Tenía ganas De ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine A buscar Porque tú Me dan Tojo De poderme Mirar Estén cerquitas En la luz De tus ojos Que voy a hacer Contigo Te sueño Te sueño Todas las noches Te traigo siempre Conmigo Y no te puedo Y no te puedo olvidar Tienes igual Las almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Sonido Yeguerense Se fue llorando una mañana, a nadie dijo a dónde iba La morenita, piel de canela, de trenzas largas, la indita mía Y mis asfaldas a los tobillos, sus pies descalzos de noche y día La voy buscando, desesperado, por encontrarla que no daría Se fue solita, por la veredad Desconsolada, la guarecita Se fue diciendo, que me adoraba Pero era solo una pobre indita Dios, cómo la hago, para encontrarla Todas las noches, lloro y la llamo Ven a mis brazos, indita mía Ay, cuánto sufro, cuánto te amo Quiero pedirle, que me perdone Yo soy culpable, de esa osadía Porque no supe, a quién atarla Si antes de irse, yo la hice mía Se fue solita, por la veredad Desconsolada, la guarecita Se fue diciendo, que me adoraba Pero era solo una pobre indita Dios, cómo la hago, para encontrarla Todas las noches, lloro y la llamo Ven a mis brazos, indita mía Ay, cuánto sufro, cuánto te amo Qué bonito, corre el agua Desgranando la arena Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía Lo mucho que yo te quiero Desde mi casa, la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos De las nubes, caen gotitas Que al juntarse, crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no están amarillos Hacé la Santa María Qué recho los ojos tienes Lucero del alma mía Qué bonito el tiempo de aguas Bonito el maíz que yo te ando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Muchachos, acompáñenme con esta rola Te dije que te quería Te dije que te adoraba Te dije que no te fueras Yo no quería que me dejaras Y no te importó mi amor Y no te importó mi llanto Porque de mí te alejaste Cuando yo te amaba tanto Cuando yo te amaba tanto Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Ay, mamacita Ay, mamacita Y si vieras cuánto sufro Los detalle Tanto son Tanto son Tanto son Tanto son Tanto son Aquellos besos que yo te di En donde quedó el amor Que se ha convertido en llanto Que ha destrozado mi vida Porque yo te sigo amando Que difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Que difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Te dije Campanas suenen campanas Ya la malvidad se fue Traigo un secreto en el alma Para una linda mujer El secreto es que la quiero Que pronto regrese a mí Verles lo que más deseo Con eso seré feliz Sonido Para decirle que la amo Si ella no viene yo iré A gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré Es que a diario yo la sueño Con ella me casaré Es que quiero ser su dueño Y si no viene yo iré Y si no viene vamos por ella compadre Si ella no viene yo iré A gritarle que la quiero A gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré Es que a diario yo la sueño Con ella me casaré Es que quiero ser su dueño Y sigue el arranque compa Sonido Chewensense Roberto Budiño Le dijo a Todora Respeta el cariño Y traigo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida Y me arde la cara Que salgas vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me gusta nada Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré pedida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta Sé más descendita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Saco la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Y la libertad Y la libertad Y la libertad le dieron No más por ser tan bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Mas no se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido en el alma Con su vestido Enveñado ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero vida sin honrar Si malamente jugué Se me matan A balazos Que me maten Y al cabo y que Pero no me gusta Yo lo jugué Como la pobre Yo lo jugué De vida La hipoteca Y todavía Valor me sobrará Hasta un defuido Apostaré Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y que Algo de amor Me gustó Yo lo jugué Como la pobre Yo mi vida Lo impotequé Y todavía Valor me sobrará Hasta un defuido De poder Sonido Que me matan En tus brazos Que me maten Y al cabo y que